Canta una canción, adiós y sé feliz Canta una canción, adiós y sé feliz Canta, canta sin parar y echa fuera todo el mal Canta una canción, adiós y sé feliz Dí una oración, adiós y sé feliz Dí una oración, adiós y sé feliz Ora, ora sin parar y echa fuera todo el mal Dí una oración, adiós y sé feliz Canta una canción, dí una oración Hazlo de corazón, porque él te creó Todo te lo dio, desde el vientre te formó Canta, canta sin parar y echa fuera todo el mal Canta una canción, adiós y sé feliz Canta una canción, dí una oración Hazlo de corazón, porque él te creó Todo te lo dio, desde el vientre te formó Canta, canta sin parar y echa fuera todo el mal Canta una canción, adiós y sé feliz Canta, canta sin parar y echa fuera todo el mal Canta una canción, dí una oración Canta una canción, adiós y sé feliz 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 Gracias por ver el video